Sé que no me extrañarás Como yo te extraño a ti No sé con quién andarás Ni si al fin eres feliz Solo Dios sabrá Quien conquistará tu corazón Me puedes saber que no he sido yo Si supieras cuánto que amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor Por más que lo intente Solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran querer Ya verás, llorarás Cuando te toque a ti perder Lo que yo sentí por ti Me enseñó lo que es sanar A darme completo sin condición Sin nada que esperar Mi vida te la di Me quise poco por tu amor Y tú me rompiste el corazón Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor Y nunca logré ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran Querer, llorarás por amor Llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Alguien vendrá Alguien vendrá Y te partirá Y te partirá el corazón Y entonces sabrás Lo que siento yo Si supieras cuánto te amé Lo mucho que sufrí por tu querer Y nunca logré ganarme tu amor Por más que lo intenté Solo lo podrás comprender Cuando te enamores y no te quieran Querer, llorarás por amor Sufrirás igual que yo Cuando te toque a ti perder Vas a sentir Qué triste es Amar a quien no te quiere Querer Así sin Jesucristo Con el fratatorio En el fratatorio Miradike La pereza Suspülations En la pereza